Mirad todo lo que el jueves 2 de junio saca Lidl y sabores de Alemania. Jamón cocido cortado, como veis ahí. Ahí veis también los quesos, patatas, cervezas, como no. Salchicha punta pala, de todos los tipos, con cerveza incluso. También tenéis codillos asados, cerdo, panecillos baviera, cóctel de salados. Maustachen, especias, pasta alemana, lumet de huevos, helados también. Tartas a cher, me encanta, tarta de queso y tantas tráucer, ahí veis a 3.99. Y luego cositas de cocina, batidora 16.99, tostadora, la placa de inducción, la batidora. El grill, me encanta el grill, la máquina de algodón de azúcar, la yogurtera para 7 yogures. Fijaos, mini sartenes, exprimidores, básculas, soplete, paños de cocina. Temporizadores, tablas de cortar, bandeja antideslizante. También exprimidor, como veis ahí, portaalimentos, moldes para cubitos. Utensilios de cocina, recipientes herméticos, moldes para polos, set de cuchillos. Tablas que solamente tenéis online para que lo tengáis en cuenta, os voy a mostrar también las otras. Ahí veis, así que nada, un saludo.